Las cuatro de la tarde, la guagua que no llega, la gente que no para de hablar y que se desespera, gotas de sudor que caen por mis ojeras, te cuento de otro día normal. Las seis cuarenta y cinco, me subo apretado, revuelto por el mal olor que trae el tipo de al lado, la gente que te empuja todo el tiempo, gente sin pena, otros que taladran fuerte en las orejas. Somos una masa de grasa y acero, somos como vacas que se apuran hasta el matadero, somos las hormigas que van al agujero, somos una brasa de fuego. Y todavía me encuentro con gente que vive para ponerme la más mala, gente que no habla, solo que te ladra, gente que escupe las palabras. Si yo no te hago daño, es pa' que te despeches, si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime qué te hice para que me toques las narices. ¿Cuál es tu mala leche? Relájate y coopera, la grasa en el cerebro no se opera. ¿Cuál es tu mala leche? Oye, no es para tanto, tus gritos ya me vienen estresando. Pero dime, 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 dime. ¿Cuál es tu mala leche? Seguí de la mañana, desayuno despacio, como si estuviera en un palacio. El barrio con su bulla, la luz que no ha venido. Hoy va a ser sin duda, un día entretenido. Pasó quince minutos, espiando a mi vecina. Yo que me enveneno y la muy zorra no me mira. La cuenta de la electricidad me está acabando, pero ¿qué voy a hacer si es que vivir me está matando? Ahora que tengo mi cerebro en coma, ahora que el carro de mi vida está sin goma, ahora que estaba tan tranquilo con mis vicios, ahora que todo sale cuando me capricho. Todavía me encuentro con gente que vive para ponerme la más mala. Gente que no habla, solo que te ladra. Gente que escupe las palabras. Si yo no te hago daño, es pa' que te despeches. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime qué te hice para que me toques la nariz. ¿Cuál es tu mala leche? Relájate, copera, nena. La grasa en el cerebro no se opera. ¿Cuál es tu mala leche? Hoy llenes para tanto, ya siento que te vienes estresando. Pero dime, 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 dime. ¿Cuál es tu mala leche? No traigo soluciones, no regalo sorpresas. ¿Qué culpa tengo yo de tus dolores de cabeza? Si estamos en lo mismo, no me ofendas, no te reprendas. Dale un chance a tu cerebro pa' que se distienda. Venimos de un estilpe, única en el mundo. Si somos el calor que quema desde lo profundo. Dime, ¿por qué no nos tratamos como hermanos? Me late el corazón cuando me dicen cubano. Si yo no te hago daño, es pa' que te despeches. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Ay, pero dime qué te hice para que me toques la nariz. ¿Cuál es tu mala leche? Relájate y coopera, ya tu cerebrito no se opera. ¿Cuál es tu mala leche? Mira, no es para tanto, relájate y coopera. Si yo no te hago daño, dime, dime. ¿Cuál es tu mala leche? 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 Gracias.